Un nuevo centro de salud se construye en Rancagua. Cálida ambientación, múltiples apoyos físicos y digitales para brindar la mejor experiencia de atención. Más de 500 estacionamientos en el mismo edificio aseguran su comodidad. Call center centralizado para la atención a pacientes. Y web con servicios en línea y telemedicina. Interacción entre especialistas. Gestión médica ágil. Y soporte para convenios médicos. ¡Forme parte de este proyecto!